Hola mi gente Otro día más aquí en el canal Hoy estoy súper feliz, emocionadísima Porque como vieron en el título del video Pues hoy vamos a estar abriendo un paquete Que me llegó Es que me emociona muchísimo grabarles estos videos Me ponen súper que feliz y súper que emocionada Y a ustedes les encanta porque me lo dejan saber en los comentarios Ustedes saben que me encantan ver los videos que haces abriendo paquetes Viendo tu cara, tu reacción, no sé qué, ando esas cosas Y yo por supuesto que me pongo más que feliz Si me sigues por Instagram ya lo dejes de saber Porque por Instagram ya yo se los dejé saber Que había ido al correo a recoger un paquetico Que me había llegado Lo que no dije de dónde era el paquete Por supuesto ni nada de eso Así que por eso es que me tienes que ir a seguir por Instagram Porque por Instagram siempre te vas a enterar del chisme Primeramente antes que por aquí Pero bueno nada Ahora sí sin más bla 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 Vamos a comenzar con el video Que es lo que les gusta a ustedes para ir por el chisme Y a mí porque yo no sé lo que viene aquí Y bueno pues allá vamos Aquí tenemos esta caja Miren qué grande está Y bueno este paquete me llegó desde Argentina Así que para todas las personas que me siguen desde Argentina A ustedes mis amores pues un beso bien grande Muchísimas gracias por apoyarme en el canal Es la primera vez que recibo un paquete de Argentina Wow increíble Cada vez llegamos pues a más risconcitos del mundo Y a lugares que pues nunca en mi vida pensé que iba a llegar Y esto fue enviado por correos de Cuba O sea desde Argentina fue enviado por correos de Argentina Bueno miren la caja como lo dice ahí Correo argentino Y aquí en Cuba quien lo recibe es correos de Cuba Llegó en menos de un mes señores Súper rapidísimo En 20 días 20 o 21 días Fue lo que se demoró en llegar el paquete Así siempre cuando llega un paquete al correo Ellos te llaman por teléfono Y te dicen que tienes un paquetico allí Para que vayas a recogerlo Pero bueno en este caso no me llamaron Pero no hizo falta porque yo lo estaba rastreando Y lo tenía ahí mira En la mira Ya yo sabía que estaba aquí Desde cuando estaba aquí A la hora que había llegado y todo Y nada Que no me voy a demorar más Y voy a abrir esto Vamos a ir sacando Ay mira Estos son Déjame ver Ay Ya estoy aprendiendo Para que puedan ver Son Amohadillas sanitarias Ay muchísimas gracias señores Ustedes Esto que es tan simple Aquí en Cuba Nosotros nos dan por las farmacias Por las farmacias de las mujeres Que son bueno las que Nos caen las reglas mensualmente Nos dan amohadillas sanitarias Y hace como 5 meses Que a la farmacia No vienen amohadillas sanitarias Ya se pueden imaginar No Hay que comprarlas por la calle En la shopping En MLC Así que De verdad Muchas gracias Porque Eso viene de maravilla Y bueno Aquí tenemos Otro Paquetico De amohadillas sanitarias Y estas Bueno si son buenas No son como las que nos dan aquí En la farmacia Yo no estoy viendo Yo meto la mano Y saco Ay empezamos Con las cosas De comer Estas son unas galleticas Mira Que ricas Y estas son igual Los que estas son de fresa Y aquellas son De vainilla Ay que rico Miren Un papelito Ahí Yo poniendo aquí alante Es aquí atrás Y en este papel Vienen Mira Las mascarillas Ay que lindas Y violetas Señores Este es mi color preferido No lo puedo creer A lo mejor fue casualidad Pero este es mi color preferido Que lindas Me encantan Y miren esto Ay Hola Arianna Te mando estas cosas Desde Buenos Aires Espero Te sirvan Te gusten Espero te sirvan Y te gusten mucho Todavía no sabemos bien Que se puede mandar Y que no Así que empezamos Con esto Un gran abrazo Para vos Y tu familia Nos gustan mucho Tus videos Un cariño Melan Mela Un cariño Con cariño Malena Y Idida Idit Idit Algo así Disculpame Si no entiendo Bien Alete Dice Querida Arianna Te mandamos esto Con mucho cariño Vos haces Mucha compañía Otra vez De tus videos Mucha fuerza Y siempre para adelante Mi nieta Malena Tiene 13 años Y estoy Muy orgullosa De ella Saludos Para tu familia La abuela Jaya Así me dice Así me dice Nuestra Desde Y socio Ay Es que no entendí Ay Ay pero que lindo Muchas gracias Esto no me lo he esperado Primera vez en la vida Que me mandan un paquetico Así con una Cartica así Y todo Ay que lindo Esto lo guardaré De recuerdo Es verdad que Cabero Youtube a mi me ha Sorprendido Me ha dado Caso Ay por dios Que lindo Mira esto es erizada Yo no sé si lo pueden ver ahí Pero Miren señores Miren Es que me erizo Merizo Miren Ay esto me emociona Ay mira Miren estas cositas Esto es manzanilla Multifrutas Infusión de frutas Son como Infusiones Este es de manzanilla De frutas Esto es de menta Hierbas aromáticas Antiestrés Antiestrés Ay dios Como hay cositas Primera vez en mi vida Que veo estas cosas Té verde Esto es de manzanilla Ay muchísimas gracias Miren Como hay paqueticos Así de cositas Ay se me caen Ay de verdad Muchísimas gracias Es un paquetico Es un paquetico Si miren Hay muchas Muchos 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 Ahí Nescafé Ay miren Gracias 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 Infinitas Ay que lindo De verdad Muchas Muchas Gracias Señores Me encanta El Nescafé Para la leche Aquí tenemos Más galletitas Pero estas son De chocolate Rayado La que será Rayado Dice ahí Bueno Ya después veré Como Que cosa Es esto Aderezo A base De queso Procesado Con almidón Rayado Y desidratado Ah Viene siendo Como un aderezo Con queso Procesado Con almidón Es en popo No sé si esto Se arreglará En agua Bueno Ya después Le escribiré Por privado Y ya me dirá Entonces Cómo se usan Estas cositas Mira Chocolate Ay Muchísimas gracias De verdad Chocolate Para tomar Con leche Me encanta De verdad Ustedes me Consienten Mucho 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 Me consienten Mira Condimentos Para Tucos Y guisos Ay Ahora sí Es que Me encantan Las sazones Para echar A las comidas Ay Qué rico Señores Y aquí Dicen Sabor A multifruta Pienso yo Que sea Como que Un refresquito Como que Un refresco Con sabor A multifrutas Y este Es con sabor A durazno Ay Gracias De verdad Miren Qué rico Chocolates Miren esto Qué delicia Dios mío Uy Qué emoción Yo Estoy Introduciendo La mano Bien Mira Chocolate Más chocolate Ay Dios Que me encanta Me encanta Chocolate Ay Qué rico Dice Guay Mayen Membrillo Mermelada De Membrillo Con baño De repostería Fantasía Blanco Con aromatizante Saborizante Etilvainillina Bueno Eso mismo Creo Que les voy a hacer Un segundo Video Probando Todas estas Cositas De comer Vaya Va a ser Como un video Extra Un video Que se lo subiré A lo mejor En miércoles O el jueves Le subo entonces El video Probando Estas chucherías Vaya Un video Cortico Como algo Informal Como para Un video Más Para entretenernos Aquí Ustedes Y nosotros Y chismeando Mira Este sabor A manzana Esto es Sabor A tres Frutas Este es Sabor A frutilla Todo esto es nuevo Para mi Nada de estas cosas Aquí en Cuba Yo los he visto Nunca A ver Semillas De limón De cáscara Mira Me manda Un paquetito Dice Semillas De limón De cáscara Wow Bueno No las voy a abrir Las voy a dejar Así mismo Selladita Porque como son semillas Porque como son semillas No las voy a abrir Vamos por aquí Miren esto Que chulo Dice Dice Led Portable De Lámpara No sé Algo así Dice ahí Esa Espérate Espérate Esto Esto me Esto me Me sorprende Mira tú Esto Nunca Lo he visto Esto es nuevo Para mi Miren Esta 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 es la entrada Y miren Esto Ahí atrás Voy a encender La computadora Tengo la computadora Aquí Y voy a encenderla A ver Como es que Funciona A veces Que eso Cuando tú lo pones Alumbra Voy a ver Voy a ver Porque por aquí Atrás Aparece así Como la explicación De que la conectas A la computadora Así que voy a ver No lo creo Que Es Esto Miren Esto Miren Que cómico La conecto Aquí A la entrada Y mira Como eso Enciende Es un Dios mío Es que eso Yo nunca Lo había visto Increíble Conecto Esto A la computadora Y enciende Y enciende Esto aquí Es una Lamparita Que enciende Ay Dios Ay Muchas Gracias Dios mío De verdad Muchísimas Muchísimas Gracias Miren esto Tú Qué cómico Yo eso Nunca lo había Visto Ay Increíble Aquí dice Cubanitos Cubanitos Deben ser Cositas De comer También O no sé Será Como que Canela Vamos a ver Vamos a ver Cuando yo Abra todo Y haga el video Entonces reaccionando A todas estas Cosas Ya les digo Esto va a ser un video Extra Señores Para detenernos Aquí Eso es otro Más Aquí Rabanito Medio Largo Punta Blanca Miren Es un Paquetito De semillas También ¿Ves? Por ahí Trae Toda la explicación De cuando Se siembra Qué lindo Aquí Tengo Brócoli Zapallito Largo De tronco Bueno Cabero Estas son cosas Que aquí en Cuba Pues No existen Que nunca Las he visto Repollo De corazón Esto Aquí en Cuba Se llama Col Sí Esto viene siendo Como lo que es Col en Cuba Qué cómico Melón Miren Un melón blanco Wow Eso sí Es nueva A mí no lo había visto Y espinaca Ay espinaca Esto solamente Lo veía yo En los muñequitos Que se tomaba La La lata De espinaca Y cogía mucha fuerza Y no sé qué Ay gracias De verdad Deja que mi papá Vea De esa cantidad De semillas Qué rico Mi madre Miren eso Eso es lo que en Cuba Llamamos Solbetos Ay qué rico Dios mío El paquete Trae Cuatro paqueticos Ay qué rico Es que de mirarlo Se me hace la boca Agua De verdad Aquí Doña Susta Caldo Sabor a carne Ah bueno Es un paquetico Que trae Varios A ver Voy a abrirlo Para que lo puedan ver mejor Es para cocinar Míralos aquí Que de verdad Huele a re Caldo Sabor a carne Míralo ahí Ay qué rico Qué rico huele Muchas Muchas gracias A ver Aquí hay más cosas Qué es esto Miren esto Dios mío Miren Miren Yo no lo puedo creer Lo que mis ojos están viendo Ay Dios mío Es como una lámpara Con batería de litio Con cinco años de vida útil Luz constante Hasta el último minuto Como una lámpara Con seis horas La autonomía dice Ay Dios Me han dejado sin palabras Miren esto Qué cómico Miren qué chulo Esa lámpara Y ahora yo me pregunto Y cómo se enciende Cómo se enciende Esto Ay es que yo Seré tan gruda No olvides conectarla A la batería Y cargar Por 24 horas Ay Dios Dios mío Vamos a Vamos a echar Unas guiadas Sí y no Sí y no Dice Ay Sí y no Y prueba Bueno yo apriendo Y esto no hace nada Ay señores Disculpenme Ya yo después Veré cómo es que funciona Este aparatico Ay es que imagínate tú Esto es algo nuevo Yo imagínate tú Yo no sé nada No tengo ni idea Ya esto es Se acabó Ya más cositas de este tipo Sí Que les había enseñado Ay pero es que me quedé loco Con el Me quedé conecté con esto Es que mira Esto no Le veo Ningún lugar Donde se conecta La corriente Entonces Pues no sé Cómo enciende No sé señores No sé Ay Dios Qué boba soy Bueno mi gente Y esto ha sido todo Por el día de hoy De verdad Muchísimas gracias Amiga Por este regalo Maravilloso Que me ha Hecho llegar Un beso bien grande A ti Un beso bien grande A tu nieta Malena Sé que Malena Es como que la fan Número uno De mis videos Y de mí De verdad Muchísimas gracias Malena Por todas estas cositas De verdad Te mando Un beso bien grande Mi vida Hasta Buenos Aires Argentina Y espero pues nada Que sigas viendo mis videos Y que los sigas disfrutando Como hasta El día de hoy Y de verdad Gracias Porque hay Me ha hecho muchísima ilusión Todas estas cosas Dios mío De verdad que yo Yo me emociono Con lo que ustedes me envíen Con lo que sea Así sea Lo que sea Yo me emociono Y me pongo feliz Porque es que es una manera Que veo como que ustedes Se acuerdan de mí Y piensan en mí Entonces de verdad Muchas muchas gracias Por todas estas cositas Les mando un beso Bien grande Tú que me estás viendo Si eres nuevo por aquí Pues suscríbete Ahí abajo Regálame un like Un comentario Y nada Que nos vemos En un próximo video Bye Bye